¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver la semana 6 de su materia de Biología 1. Ya vamos a la mitad de las sesiones, justamente son 12 y pues vamos en las 6. Ya vamos a empezar con temas muy interesantes porque principalmente el objetivo de esta materia es conocer a la célula. Bueno, ya vamos a empezar a profundizar un poquito más en ese tema. Bueno, estos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy. Estudio de la célula, postulados de la teoría celular y vamos a conocer la teoría endosimbiótica. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? ¿Reconocer a la célula comunidad básica de los seres vivos? Creo que este objetivo ya lo hemos cumplido porque todas las sesiones hemos mencionado que la célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos. Ya comentamos que todos los seres vivos, no importa si hablamos de un hongo o de una planta o de un gallo, todos están formados por células. Pero vamos a conocer un poquito de cuáles son sus estructuras, su origen y sus funciones. Bueno, nuestro objetivo 2 es conocer la teoría celular y identificar sus postulados. Estos son los cuatro conceptos clave que tenemos que aprendernos el día de hoy. Primero, la célula. Ya dijimos que es la unidad fundamental de los seres vivos. Ya comentamos hasta el cansancio que todos los seres vivos están formados por células. Pero lo que no hemos comentado es que hay dos tipos de células, prokaryotas y eukaryotas. Las células prokaryotas son las células más primitivas que hay. Su término, el concepto pro, viene, significa antes. Y mi carióticas viene de carión que significa núcleo. Entonces quiere decir antes del núcleo. ¿Por qué? Porque todas las células prokaryotas no tienen núcleo en su estructura. En cambio, las células eukaryotas son células mucho más complejas. Y todas poseen un núcleo. De hecho, lo que significa este término, eu, significa verdadero. En carióticas viene de carión que significa núcleo. Núcleo, verdadero. Porque todas las células eukaryotas tienen núcleo. Y por último, tenemos el concepto de teoría celular, que nos indica que todos los organismos vivos están conformados por células. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la teoría celular. Fíjense bien, hay tres postulados que vamos a ver de la teoría celular. Pero para llegar a esos postulados, tuvieron que pasar muchas cosas. Vamos a empezar con este señor, que vemos en la imagen. Este que tiene el pelo chino. Este señor es un holandés que tiene por nombre Anton van Leeuhoek. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Anton van, era un tallador de lentes holandés. Él estaba familiarizado mucho con los lentes, porque él vendía lentes. Pero, pues, en algún punto construyó su propio microscopio. Es este que vemos en la imagen. Si pueden apreciar, la verdad es que es un microscopio muy primitivo y muy diferente a los que conocemos, pero él lo construyó con material que tenía al alcance de sus manos. Anton van, para que se den una idea, vivió en esta época, 1632 a 1723. Al parecer, al principio, vivió muchísimos años, como 109 años. Pero bueno, él vivió en esa época y él construyó este microscopio que podemos ver en la imagen. Él se apasionó mucho, se obsesionó mucho con el microscopio y observaba todo lo que podía y tenía a su alcance de sus manos. Observaba cabello, observaba las plantas, observaba pedazos de uña, observaba semen, entre otras cosas. Entonces, él logró observar gran cantidad de células de diversas formas y colores. Claramente, él no estaba seguro o él no sabía lo que estaba observando. Bueno, pero Anton van no fue el primero que tuvo de las células. De hecho, el personaje que le dio el nombre a las células es Robert Hooke. Es este que está aquí. Me parece un poco porque los dos tienen el pelo así, ¿verdad? Como chinito. Este señor, 1665, o sea, fue un poquito antes de Anton van, lo que observó son lazos de corcho, pero corcho me refiero a la corteza del tonco, del árbol. Observó celdillas que lo formaban, o sea, él decía, esto parece en las celdas de los monasterios, porque en ese entonces estudiaban en monasterios. Entonces, vamos a ver la imagen que vemos en pantalla, esta que estoy señalando con el cursor. Y esto es lo que observó Robert Hooke. Y decía, es que se ven como unas pequeñas celdas. Celdas. Por eso se le dio el nombre de células, gracias a Robert Hooke. Bueno, les digo que tuvieron que pasar muchísimas cosas para llegar a los postulados de la teoría celular. Marcelo Malpighi, él observó vasos capilares y tejidos formados por células. Robert Brown, estudiaba las hojas de orquídeas, descubrió que las células tenían una mancha oscura en su interior. Y él alumbró a esa mancha núcleo. Y él intuyó que era la parte más importante de la célula y pues tenía muchísima razón. Félix Duhardin, observó en organismos unicelulares, o sea, de una sola célula, una sustancia gelatinosa. Y que parecía como gelatina. Esta sustancia recibió más adelante el nombre de protoplasma. Este nombre ya no existe. Ahora actualmente se le llama citoplasma y lo vamos a ver en otra sesión más adelante. Matías Jacob Schleiden y Theodore Schwann eran amigos. Y ellos se plantearon una hipótesis de que todos los seres vivos estaban formados por células. Pero Matías Jacob fue, él fue el que dijo que todas las plantas estaban formadas por células. Y Theodore Schwann, él postuló que todos los animales estaban formados por células. O sea, uno, Matías, hijo de las plantas, y Theodore de los animales. Ahora sí, vámonos con la teoría celular que es lo que nos tenemos que aprender. Esta teoría celular fue publicada en 1839 por Schleiden. ¿Qué fue este señor que vimos acá, el de los animales? ¿Ok? Bueno. Fueron dos puntos principales los que él propuso. Primero. Todos los organismos están formados por una o más células. Es decir, que la célula es la unidad anatómica de los seres vivos. El punto número dos. La célula es la unidad fisiológica de los seres vivos. Esto significa que es la unidad más pequeña que tiene las propiedades de la vida. ¿Ok? Creo que estos dos puntos quedan muy claros. Ya lo hemos hablado. Pero fue muy importante la aportación de Rudolf Biershow. Biershow, en 1858, complementó la teoría celular con un tercer principio fundamental. Es muy interesante. Nos dice que toda célula proviene de otra célula preexistente. Este postulado se relaciona con los procesos de reproducción. O sea, nos dice que todas las células que conocemos provienen de otras células. Esto lo vamos a explicar más adelante en el tema de reproducción celular. Muy bien. Ahora. ¿Se acuerdan que hablamos de las células prokaryotas y eukaryotas? Prokaryotas son las células más primitivas y más sencillas que existen. Y tenemos las células eukaryotas, que son las células más complejas. Bueno. ¿Por qué existen estos dos tipos de célula? ¿Por qué primero existieron las prokaryotas y después las eukaryotas? Bueno. Esta señora que vemos en pantalla, que aún sigue viva, se llama Lynn Margulis. Esta científica. Nos propone la teoría endosimbiótica. ¿Ok? Es muy interesante esta teoría. Muy bien. Ella nos dice que las células eukaryotas, que dijimos que son las más complejas, se formaron a raíz de las células prokaryotas. ¿Ok? Entonces, las primeras células que hubo en la Tierra fueron las prokaryotas. Y que en algún momento pasó algo, que ahorita lo vamos a explicar. Y esas células prokaryotas evolucionaron. Son las células eukaryotas que ahorita conocemos. ¿Ok? Esta es la teoría endosimbiótica que propone Lynn Margulis. Bueno. Aquí está. Tenemos aquí dos células, supuestamente las dos prokaryotas, solo que una de mayor tamaño y una de menor tamaño. ¿Ok? Y luego, si podemos observar, se le empieza como a comer. Esta célula prokaryota la está encapsulando. A eso se le llama phagocitar. Si se fijan, en algún punto la célula que estaba afuera, ahora está adentro. Después tenemos otra célula prokaryota, pero esta es fotosintelita. ¿Ok? Y empieza a hacer lo mismo. La empieza a englobar, como que se la come y queda adentro de la célula. La teoría endosimbiótica nos dice, gracias a este proceso, se creó la célula eukaryota. ¿Por qué? Las células prokaryotas son células muy sencillas. En cambio, las células eukaryotas tienen muchísimas partes. Por ejemplo, dos de los organelos que tienen las células eukaryotas son los cloroplastos y mitocondrias. Entonces, estas mitocondrias que vemos aquí, estos cloroplastos, evolucionaron. Pero antes supuestamente eran prokaryotas. O sea, en pocas palabras. Supuestamente las partes de la célula, los organelos que tenemos adentro, provienen de las prokaryotas. O sea, en algún punto eran prokaryotas y evolucionaron. No sé, ahora son parte de la célula eukaryota. Bueno, para concluir. Entonces, ya sabemos que la célula es muy importante. Que todos los seres vivos estamos compuestos por células. Que hay dos tipos de célula, prokaryota y eukaryota. El Inmar Gullis propone una teoría muy interesante que se llama teoría endosimbiótica. Que nos dice que las prokaryotas, que son las células que existen desde hace millones de años, evolucionaron y se convirtieron en las células eukaryotas que nosotros ahorita conocemos. Para cerrar este tema, vamos a realizar una actividad integradora. ¿Ok? Van a investigar los años en los cuales se ocurrieron todos los descubrimientos de las células mencionados. Y van a elaborar una línea del tiempo. ¿Ok? O sea, sí. Ustedes van a agregar a Anton Valle Wijoek, que es lo que hizo. Robert Hooke, y que es lo que hizo. Todos estos científicos, que es lo que propusieron. Virchow, no se olviden de Virchow. Y también podemos agregar a Alimar Gullis, porque también hizo una gran aportación. Y vamos a realizar una línea del tiempo. Eso es todo por el día de hoy. Y muchísimas gracias.